¿Qué es la situación de ayer? Cuando los pintores salieron a comer, llegaron una persona con materia fecal, una gran cantidad de materia fecal y la tiraron en el frente de nuestro local. Eso fue algo terrible y fue limpiado. En el transcurso de la tarde fue limpiado y a las 9 de la noche sufrimos otro atentado, que es el que están viendo ahí detrás con aceite quemado nos dañaron toda la pintura que habíamos hecho. No nos han dado respuesta, pero le dimos toda la información del lugar. Marca del vehículo, el modelo y la placa. O sea que si quieren trabajar, pueden trabajar para descubrir quiénes son esos malhechores que hicieron ese daño. En ningún momento hemos recibido protección a pesar de que la solicitamos y nos mantenemos así, sin protección. Lo que pasó anoche da la impresión de que puede escalar porque el pueblo nos dio un apoyo masivo, masivo. Todo el mundo lo vio anoche. Lo sentimos. Aquí se acercaron, no sé si cientos, creo que habían cientos de personas aquí anoche. Y dándonos el apoyo 100%. Las autoridades tienen toda la información del vehículo que hizo el daño ayer. Si quieren trabajar, pueden trabajar con esa información. Nosotros le hacemos un llamado, como le hicimos al coronel anoche, que nos protejan a nosotros también. Porque así como protegen el local de otros partidos, también deben proteger el de nosotros. De lo contrario, si no lo protegen, seguiremos trabajando como quiera. Vamos a pintar y vamos a arreglar el local nuevamente. La semana que viene va a estar nuevo, de nuevo. Muy bien. Gracias.